Confíesate Llanito, así se hace llamar un perfil en Facebook que desde hace varios días viene circulando en esa red social y que según un habitante del sector pone en riesgo la integridad de las mujeres de este sector rural. Esta página se hace llamar Confíesate Llanito, en donde muchachos se citan a riñas, incitan a discordias, a peleas, también muchachos que sacan a denigrar la autoestima de mujeres manifestando que han tenido relaciones sexuales con ellas. Víctimas temen que esta situación traspase los límites y termine en una tragedia. Por lo tanto, pedimos a las autoridades que hagan investigación acerca de esta página en redes sociales, en Facebook, que se hace llamar Confíesate Llanito. Es muy preocupante ya que la juventud en la población, en el pueblo, está muy denigrada por este tipo de cosas. Quien denuncia estos hechos le hace un llamado a las autoridades para que investiguen la procedencia de este perfil, que por su contenido debe ser desenfocado.